Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitio Lágrimas viernes, así te diría, que tiende a desonar Es por no verte, reina que un día fuiste de aquí nunca Que el ríguero se alejó, de aquel rondo suelto entró Y hasta la mata de jojo, nos da muestras de honor Nada siquiera se ha marchado, y yo me he morado Yo me he morado, y yo me he morado